Desde el pasado 1 de diciembre, la compañía Clean Atmosphere inició la operación del servicio de aseo en la ciudad como aliado estratégico de Cartagüeña de Aseo, empresa que por más de 25 años prestó este servicio. Clean Atmosphere es una compañía especializada en el servicio público de aseo que ahora realiza en Cartago las labores de recolección y disposición final de los residuos sólidos, barrido de calles, corte de césped, limpieza de zonas verdes y poda de árboles que hasta este año prestó Cartagüeña de Aseo. Para el inicio de operaciones, la empresa vinculó a todo el personal que venía laborando con Cartagüeña de Aseo. Trasladado el personal que estaba en Cartagüeña de Aseo, 175 trabajadores y probablemente incorporemos cerca de entre 15 y 20 personas más a la prestación de servicio. Todos los trabajadores de esta empresa fueron migrados el 100% a Clean Atmosphere. Ninguna persona se desvinculó o tomó la decisión de retirarse. Por el contrario, todos fueron trasladados a Clean Atmosphere. Así que hoy le damos la bienvenida a todo ese personal. De hecho, hicimos el despacho muy temprano, 4 de la mañana, la operación de barrido, 5 de la mañana, barrido y recolección. La llegada de Clean Atmosphere a Cartago implica la contratación de más personal, la renovación a corto plazo de la flota de vehículos y la ampliación de la cobertura del servicio. El cual es importante decir que vamos a pasar de 13.300 kilómetros mes que se estaban barriendo a aproximadamente 16.200 kilómetros mes. Eso quiere decir que vamos a incrementar 2.900 kilómetros aproximadamente cada mes. Adicionalmente, en las actividades de limpieza vamos a incrementar en corte de césped de 375.000 que teníamos inventariado, pasamos a 564.000, o sea, cerca de 190.000 metros cuadrados adicionales. Vamos a incorporar 16.162 árboles nuevos inventariados, los cuales van a comenzar a hacerse un apodo al año a partir del año 2024. Y adicionalmente, vamos a seguir realizando las actividades de lavado de áreas públicas que están establecidas en el PEGIR, igualmente las playas ribereñas y la instalación y mantenimiento de cestas. El compromiso de la nueva entidad también implica la realización de campañas sobre cultura ciudadana para que los usuarios también aporten para mantener la ciudad limpia. Hay que reconocer que la actividad realizada por Cartagoña de Aseo, a través de todos los años, estamos hablando de más de 25 años de operación, ha generado una cultura de aseo en el municipio de Cartago. Nosotros venimos a contribuir y a ratificar esa cultura que se tiene, a mejorarla a través de una pedagogía que vamos a realizar a través de redes sociales. Ustedes poco a poco van a ir descubriendo todo lo que tenemos para ustedes en temas de capacitación, en temas de ilustración, de pedagogía para un adecuado manejo de los residuos. El servicio de aseo se construye entre todos.